Que ganas, de veras, que ganas de susurrarte al oído, un canto de amor peligroso, de los que hacen estallidos en nuestros corazones, de esos que son la semilla donde crece la fina planta que da bellas margaritas. Y en la noche, al contemplarlas, se escucha cómo platican. Murmuran dulces vocecitas comunicando secretos que entre nosotros habitan, pero que no comprendemos. ¿Acaso estaremos tan ciegos o sensibilidad nos falta para entender la importancia de compartir nuestros sueños, que son para nuestras vidas pétalos de margaritas? En la noche, mientras dormimos, murmuran tantos secretos que a veces desconocemos por vivir en la rutina. Las margaritas son vida, que a veces no comprendemos, y cuando andamos aburridos nos hallamos sin explicaciones para entender por qué motivos el amor va decreciendo. Al no regar las margaritas, los sueños se van secando y el alma, fruto de vida, se encuentra deshidratado, perdiendo la luz que brilla y el amor que ha disfrutado. Por resultado se asfixian, no pueden seguir respirando, y dos almas marchitas hoy se lamentan llorando. Llorando las margaritas, que sin agua se secaron. Lloran las almas marchitas, por el amor que mataron. Llorando las margaritas, que solo es almas marchitas. Llorando las margaritas, que solo es almas marchitas. Gracias por ver el video